Fans de Crash Bandicoot, prepárense para el próximo lanzamiento de Crash Team Rumble. El juego que nos dejó con ganas de más en la gala de The Game Awards, finalmente tiene una fecha de lanzamiento oficial, 20 de junio. Este verano será épico, pero eso no es todo. Tendremos una beta cerrada disponible del 20 al 24 de abril para todos aquellos que reserven el juego. ¿Están listos para enfrentarse a sus amigos y familia en emocionantes partidas multijugador online? Crash Team Rumble les ofrecerá la oportunidad de hacerlo. Podrán elegir entre 8 personajes jugables, cada uno con habilidades y ataques únicos. Y para hacerlo aún más emocionante, podrán elegir entre 3 roles, anotador, bloqueador o refuerzo. Podrán personalizar su personaje para que se adapte a su estilo de juego y lograr la victoria a cualquier costo. El equipo de desarrolladores de Toys for Bob ha trabajado arduamente para ofrecer una experiencia única y emocionante. Han ideado conjuntos de movimientos y diferentes formas de jugar para cada personaje. Han puesto cariño en cada detalle y el resultado es un juego que nos hará pasar horas de diversión. No pueden perdérselo. Crash Team Rumble tiene muchas opciones para divertirnos. Podrán recolectar Wumpa, defender y conseguir gemas, conseguir reliquias y mucho más. Todo mientras compiten con amigos y familiares para alcanzar la victoria. No esperen más, reserven su juego y aseguren su acceso a la beta cerrada. Y recuerden, la fecha de lanzamiento es el 20 de junio. Asegúrense de estar preparados para la batalla, porque Crash Team Rumble llega para cambiar el juego. Y no olvides en suscribirte y dejar tu like en este video.